¡Bella Señora María, Virgen Madre del Redentor, contigo alabamos y glorificamos al Padre, en el Espíritu Santo por Jesucristo! Te suplicamos que, así como en Coromoto guiaste los pasos de los indios hacia la gracia bautismal, cautives ahora el corazón de todos nosotros, y nos conduzcas a la renovación de la fe. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, bendice la acción evangelizadora de la Iglesia en todo el mundo, para que sea fortaleza y defensa de la fe de tus hijos, y comienzo de una renovación de las costumbres cristianas. Amén.